Antes de comenzar te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita de notificaciones. A todos los amantes de los animales nos encanta brindarle el mayor bienestar a nuestros compañeritos peludos. Si te gustan los productos naturales, continúa viendo este video porque hoy te enseñaré todo el procedimiento para que prepares tu propio bálsamo hidratante para tu mascota. Hola Patilover, yo soy Machas. A partir de ahora la naricita y patitas de tu amigo peludo se mantendrán más hidratadas. Hola Patilover, si estás cansado de buscar un lugar en el que puedas compartir con tu mascota, tenemos buenas noticias para ti. Hemos creado Patitas.club, el directorio pet friendly número uno en toda Latinoamérica. En él podrás encontrar hoteles, restaurantes, parques, centros comerciales, heladerías y muchos establecimientos más que estarán dispuestos a recibirte con tu mascota de compañía. Solo ingresa a nuestra página web www.patitas.club y empieza a usarlo desde hoy. Oye bien, sin ningún tipo de costo monetario, tendrás libre acceso al directorio pet friendly más extenso de Latinoamérica. ¡Te esperamos! Una excelente manera de ahorrar dinero es aprovechar al máximo las recetas instantáneas que nos pueden hasta sacar de apuros. Cuando hablamos sobre la salud de nuestra mascota, un aspecto importante es el cuidado de su estética. Y una de las partes del cuerpo de los caninos más frágiles son las patitas y la naricita. El cuidado de estas áreas requiere de delicadeza para evitar maltratar la zona. Además, hidratándolas permanecerán menos propensas a agrietarse y evitarás dicho dolor e incluso otras enfermedades. Presta atención a la siguiente receta y asegúrate de conseguir todos los ingredientes para que te quede exacta. Así obtendrás un excelente bálsamo para proteger las zonas delicadas de los peluditos. La mejor parte es que ahorrarás mucho dinero, porque la realidad es que los bálsamos comerciales pueden ser bastante costosos. Suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar un like en este video para ver más información de este tipo. Ingredientes necesarios. 1.5 taza de aceite de coco 1 cuarto de taza de cera de abeja rallada o cera de soya 1 cuarto de taza de manteca de karité 2 cucharadas de aceite de jojoba 1 cuarto de taza de aceite de girasol o aceite de oliva 2 cucharaditas de jengibre 10 a 20 gotas de aceite esencial de limón 10 a 20 gotas de aceite esencial de flor de papel 10 a 20 gotas de aceite esencial de lavanda 10 gotas de aceite de madera de cedro Preparación 1. Comienza agregando la manteca de karité, el aceite de coco, el aceite de jojoba y el aceite de girasol en un recipiente mediano que puedas utilizar en el horno microondas 2. Derrite dichos aceites en intervalos de 20 a 30 segundos y a continuación revuelve hasta que estén totalmente homogéneos 3. Finalmente agrega progresivamente el resto de los ingredientes cuando estén todos mezcla un poco para que la preparación se pueda traspasar de manera uniforme a otro recipiente 4. Por último vierte la mezcla en un recipiente hermético o en un tubo de bálsamo para labios y deja enfriar por completo 5. Cuando hayan pasado al menos 4 horas tu bálsamo estará listo para que lo comiences a aplicar en las patitas y en la nariz de tus perritos También te recomiendo que la próxima vez que acudas al veterinario compartas la receta que has descubierto aquí y asegúrate que sea totalmente apta para tu perrito Espero que te haya gustado y compartas la preparación con otros amantes de los animales que conozcas Ten por seguro que les encantará consentir a su hijito canino mientras ahorran dinero ¿Harás este bálsamo? Cuéntanos en la sección de comentarios Antes de irte recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales Si te gustó este video por favor compártelo con todos tus amigos patilovers Y no olvides suscribirte a nuestro canal para así seguir aprendiendo de tu peludo favorito Hasta la próxima patita ¡Suscríbete al canal!